Y a menos de 40 días para que culmine el 2022, trabajadores y empleadores se encuentran expectantes a la decisión que el Ministerio de Trabajo tome respecto al incremento del salario básico unificado que regirá para el 2023. Actualmente el salario básico es de 425 dólares, después de que este año se diera un incremento del 6,25%, es decir, 25 dólares. Esto luego que el 17 de noviembre pasado, durante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, los representantes de los empleadores y trabajadores no llegaron a un consenso, lo que dejó esta decisión a manos del Ministerio. Un nuevo artefacto con explosivos se tonó en la ciudad de Guayaquil. La intención habría sido amedrentar al dueño de un negocio. El hecho ocurrió cerca de las 10 y media de la noche del viernes 18 de noviembre. Según testigos antisociales, llegaron hasta las calles 40 y Callejón F en un auto color negro. Uno del sujeto se baja del vehículo y lanza un artefacto explosivo hacia la puerta de zinc de un taller mecánico, causando una fuerte explosión que alarmó a los moradores. La detonación no dejó heridos ni fallecidos, sin embargo, ocasionó daños materiales al taller, un vehículo y una vivienda aledaña al negocio. Tras el hecho, los culpables huyeron de la escena en el vehículo. Agentes de policía y del grupo de intervención y rescate de Guir llegaron al lugar para constatar los daños y recabar indicios. Se revisarán también las cámaras de seguridad que hay en el sector. Se presume que la intención de los antisociales habría sido intimidar al propietario del taller mecánico. La policía investiga actualmente el hecho y busca a los responsables. Y la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe sobre la proforma presupuestaria del año 2023, es decir, el próximo año. Como este informe no es vinculante, el documento será tratado por el Pleno Legislativo previamente. Veamos. Con nueve votos a favor, es decir, de manera unánime, la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea aprobó el informe de la proforma del Presupuesto General del Estado 2023 y la programación presupuestaria cuatrianual. Hemos debatido ampliamente en la mañana de hoy el informe, un informe que tiene el componente técnico acorde a la información que fue emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas. Se ha permitido acoger observaciones en pro de que este documento pueda ser emitido nuevamente al Ministerio de Finanzas, al Gobierno Central. Y esperamos de igual manera atienda y acoja esas observaciones que quedan plasmadas en el informe. Como el informe no es vinculante, el documento deberá ser tratado por el Pleno de la Asamblea Nacional. En caso de que la Asamblea Nacional no esté de acuerdo con la proforma, no puede negarla. Solamente presentará las observaciones que serán o no acogidas por el Ejecutivo. En caso de que no sean acogidas por el Ejecutivo, es simple, la proforma pasará por el Ministerio de la Ley. El monto propuesto por el Gobierno para el Presupuesto General del Estado del 2023 asciende a 31.503 millones de dólares. El precio del barril de petróleo se fijó en 64,8 dólares. Ese valor generó un amplio debate en la mesa legislativa. Por el momento hay que ser conservadores, si bien es cierto optimistas también, pero al mismo tiempo tener ese criterio técnico para no elevar el valor del petróleo. Todos los gastos permanentes que establece la Constitución deben ser definitivamente costeados por ingresos permanentes. La próxima semana tendremos ya la discusión de la proforma 2023 en el Pleno de la Asamblea Nacional. Para la elaboración del informe no vinculante, la Comisión recibió las comparecencias de varios ministros de Estado. Fueron los aplausos que se escucharon en el Pleno del Legislativo cuando se alcanzaron los votos requeridos para censurar a los cuatro consejeros de Participación Ciudadana y Control Social. A las cero horas de este sábado, con 85 votos a favor, dos votos negativos, dos en blanco y 28 abstenciones, el Legislativo decidió destituir a Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibed Estupiñán y Francisco Bravo de sus cargos. La sesión que inició a las tres de la tarde se extendió por nueve horas. A más de los interpelantes y los cuatro enjuiciados, 18 asambleístas tomaron la palabra. Existen documentos para tomar una decisión el día de hoy, así como existieron para llamar a juicio hace algunos días. Este juicio se desarrolló aún por encima de la falta de un informe que lo respaldara, algo cuestionado por los ahora exfuncionarios y que a mitad del proceso puso en aprietos al secretario. Le solicito que a través de secretaría se dé lectura al informe con el cual se está enjuiciando políticamente a cuatro consejeros. Por cinco minutos el pleno quedó en silencio, mientras se buscaba un documento inexistente. Y aquí estamos nosotros como en una flagrancia. Nosotros primero no debemos violar la ley. Ustedes sabrán responderle al país por su votación. Aún así el juicio se desarrolló. La legisladora Mireia Pazmiño, quien impulsó el enjuiciamiento, tomó la palabra por 30 minutos, tiempo en el que anunció las causales para el proceso. La primera, haber modificado el reglamento para la designación del Contralor General del Estado. Aceptaron haber modificado este reglamento y por ende dejar en la inseguridad jurídica la participación para el concurso de Contralor General del Estado. Dos de las vocales del Consejo de Participación entraron al pleno portando la bandera del Ecuador. Aseguraron que este fue un juicio con dedicatoria a dedo. ¿Cómo es que existe falta de transparencia en la decisión de cuatro y no existe falta de transparencia en la designación de los siete? Una clara persecución política. Quieren tomarse el control y elegir las autoridades a dedo. Aunque estas cuatro vacantes deberían llenarse con los suplentes designados, tres destituciones similares han derivado en un listado insuficiente, por lo que las nuevas autoridades deberán salir de las papeletas de las que fueron elegidos los miembros del Consejo, esto de acuerdo al mayor número de votos. Una persecución policial en la vía Puerto Bolívar en la provincia de Loro terminó con la detención de dos ciudadanos que se movilizaban a bordo de un vehículo con una gran cantidad de municiones. La intervención se desarrolló cerca de las dos de la tarde de este viernes, cuando agentes de la Policía Nacional detectaron un auto azul en el que se transportaban municiones. Al solicitar parar la marcha del automotor, sus ocupantes aceleraron y huyeron del lugar, hasta que invadieron vía y terminaron impactándose contra una camioneta. La rápida acción policial permitió su captura. Echar gasolina todavía duele y del verano a hoy los pasajes aéreos han aumentado casi 21%. Pero sí, hay un incremento mucho más, inclusive en la hotelería también. El turismo ha aumentado bastante. Pero no esconden que están haciendo un sacrificio. Sí, es importante estar con la familia. Después de la pandemia las prioridades cambian. No está sola. Expertos pronostican que a pesar del apretón económico, este Thanksgiving será el tercero de más viajes hasta ahora. Y están haciendo ajustes en otras áreas de sus vidas para poder viajar durante el Día de Acción de Gracias. Casi 55 millones de personas van a viajar para el Día de Acción de Gracias, la mayoría en auto y 4 millones y medio por avión. 8% más que el año pasado. La familia de Beth Gómez manejará a la fiesta. Peor día. Pero vienen por una o dos horas de lejos. No van a viajar por cinco o seis horas. Ella como anfitriona los esperará en casa. Para los que recuerdan la odisea que vivieron millones de pasajeros el año pasado y en el verano hay alivio. Las aerolíneas y los aeropuertos han contratado más gente. Así que aunque llenos, se espera que las cosas fluyan mucho mejor. Los aeropuertos van a estar bien saturados. Tienes que llegar temprano al aeropuerto y si puedes reservar estacionamiento y reservar un parking online, pues eso te va a ayudar mucho. La clave es madrugar, afirma. Salir el martes sí se puede. O esperar al jueves. Tomar carretera antes de las ocho de la mañana. Y en lo posible evitar el horario de mediodía. Haga lo que haga de ese tiempo y empaque paciencia. Hay gente desesperada que quiere ir, pero toca esperar la línea para viajar.